qué tal chavales como andamos aquí andamos dando la vuelta por aquí por la hermosa ciudad de los ángeles california bueno dice uno los ángeles como estamos diciendo el otro día metiéndose uno para otro lado cuando viene del rancho todos los ángeles donde va a los ángeles aunque vaya por otra parte pero pues si es la costumbre ya mi compa mayito conmigo saludando el viejón al puro chingazo fíjese que estamos muy contentos porque amanecimos en el número 4 de las canciones más calientes en monitor latino gracias a toda la gente gracias a todos ustedes gracias a los programadores de radio que nos han hecho favor de bajar la rola para tocarla en sus emisoras muchísimas gracias muy agradecidos por eso y pues vamos por más gente estamos echándole ganas estamos echando muchas ganas para que todo salga bien el ángelito el mayo hace un buen putazo y viene pero y también compro el marito también los nietos nietos de maría que están descansando pero a ver compa mayito dice la raza cuida mucho mayito dice besos para mario mario el viejo mario el nuevo comisión de clarita así se me dio clarita y me dijo mi tía clarita también se quedó se quedó con ganas de saludarte un vídeo una rola chingona oscar reyes mario y está y mi compa max también por ahí saludando también viejón vamos a cortarnos el pelícano o hacernos espero hacernos el pelo como sea mi pariente miguelito por ahí en culiacán sinaloa saludos compa un pinche vídeo oscar compa buscar reyes dice que un maito ojalá que un día hagas un vídeo maito ya tenemos por ahí el vídeo los niños transparente miguelito fue el actor principal ahí maría medina saludos de culiacán maría pérez saludos mario juan carlos aguilar con el saludo saludos a la familia incluyendo al mayito los alterados mi compa no es por allá por cerca de florida donde viste compa no es por allá para el rumbo en casa de las quijadas de la para qué le digo meto unas palabras para la gente y externa viejón algo para toda la gente que apoyó la rola los niños que ahora está en cuarta lugar a veces canciones calientes eso es muy bueno raza mucha gente no sabía no sabe porque yo tampoco sabía le digo no porque soy chingón yo tampoco sabía pero se ha de cuenta que las rolas las rolas que más tráfico están teniendo nada más de 15 lugares son las rolas que más tráfico están teniendo de que la están bajando están bajando están bajando están bajando la gente de radio la gente de toda la industria pues ya que está chingón con pocas palabras para que me entiendan saludos también se corta se corta toma la doce salida hacia long beach salud pobregón sonora también estamos trabajando nuevos corridos nuevas canciones pronto si los quiere también nuevos videos musicales muchas sorpresas muchas sorpresas vamos a ver si los quiere no más esperen y van a ver como como más cala y bueno no más aquí no más habló el mallito y se cortó la chingada una vuelta a la izquierda una vuelta a la izquierda una vuelta a la derecha para incorporarte ahí 105 east ahora sí ahora sí ¿eh? ¿qué dijo el hijo de su puta madre? ay perdón hijo ah es a la izquierda pariente ¿es que no puede darle? te tiene que meter ahora pongo este para allá para enfrente son tus hijos sí saludos de Apodaca Nuevo León un pariente de Apodaca Nuevo León sí se puede sí se puede no es que no lo veo el polizonte porque aquí son muy gracias una vuelta a la derecha para incorporarte ahí 105 east mayito anda muy serio el día de hoy gente es mejor o sea me sé que anda comiendo de la que no se vende ahí con el teléfono pues entonces mayito la gente quiere saludar cabrón para allá para allá para allá para allá para allá para allá ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? saludos a Hermosillo Sonora mi compa José Alfredo Jiménez Jiménez no Rodríguez saludos para Chavez es de California pero dice California me equivoco dice José no no pues está muy rápido al cachorro saludos de malportalos oficial saludos dice al Mario y al Mayito saludos compa estamos a saludos a su compa Mudo a Araceli y si es Mudo ah pues si es Mudo no 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 saludos a Araceli nos ciegos wey saludos compa Mudo saludos del de Guadalajara mi compa Rafael salud del de Ana Jaime Luis es estreno del más no sé oye parecen hermanitos y el ángel ahí dice cuenta de Face mi cuenta de Face es facebook.com Sahir S A H 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 D M O F F I C I A L oficial 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 saludos oigan plebes también fíjate Mayito la neta con tanto trabajo que hemos tenido ni nos hemos fijado pero el video de los Minions hoy llega a las a los dos millones de visitas gracias a toda la gente Mayito la neta que se me ha pasado gente pero quiero agradecerles un montón eso sinceramente porque parece fácil pero no es nada fácil gracias gracias en ese video estuvo bien chingón en esa canción en particular compa porque peleamos contra contra mucha gente que no y que esa madre que y que la chingada y que que están bien tontos que los niños pero si que esa madre y que no se que chingados y que 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 toma la 13 salida para incorporar de ahí 710 por su rumbo a Pasadena saludos Mayina saludos por el Mayito saludos compa Mayito lo único que puedo decirle que en cuestión de corridos nos gusta hacer la diferencia manténgase a la izquierda para incorporar 3.700 discos entonces eso de los Minions el corrido de los Minions eso es algo también diferente pero no para presumir culpa pero le partimos la manga a Don Iris pues ahí vamos ahí vamos poco a poco y sinceramente ese ese corrido viene de parte de la gente Mayito porque no la verdad no le hemos hecho mucho trabajo y gracias a Dios sigue muy fuerte sigue muy fuerte en las redes sociales 50 60.000 70.000 visitas diarias a casi dos meses de de haber salido eso es algo difícil ahorita en la actualidad pero gracias a toda la gente todo se logra gracias a todos ustedes todo todo se logra ¿te vas a decir Mayito? no así es afirmativo todo se logra como dice el pija afirmativo afirmativo mi querido pipí sí sí abue Mayito te veo una cara de felicidad wey que no puedes con ella no compa es felicidad no mira se te ve la cara arriba el cachorro tengo cara de amargura ahorita ¿por qué? no, estoy cansadilla un poquito porque estuvieron pesadas las noches ya estuvo largas la noche furtivas ¿cómo lleva la ocasión? ¿cuántos años tienes Mayito? ¿cuántos años tienes Mayito? y ya se movió este pinche navegador wey está bien jodido primero nos mandó para allá para el rumbo de tu casa y nos devolvió para acá para estos rumbos Mayito te dicen que si ¿cuántos años tienes? pero bueno lo bueno que venimos hablando con la noche con la raza y entreteniéndonos ajá con que no demos un chingazo no bueno que demos un putazo pero en la música pero no aquí en el frío wey te dicen te dicen que si ¿cuántos años tienes? Mayito que si ¿cuántos años tienes wey? muchos 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 para regalar bastantes todos yo creo todos los regalos que quieran y se oye y se que con ¿qué? saludos Mayito le mando saludos pero gente para gente de Jalisco para gente de Michoacán para gente de Guerrero la gente de Zacatecas gente de Oaxaca también gente de Nayarit de Tijuana la gente de Tijuana con mucho gusto para toda la raza que tenemos por allá saludos para el cachorro saludos viejones dice Mayito se subió al guayabo por eso está contento ay Mayito ¿ese te siguió o qué? me parece que sí se me parece que este sí te andaba sorreando le atinaba al buru chingadaso y dice salud Mayito desde las Islas Catalinas y como vamos a decir que ya las Islas Catalinas Catalinas y los rurales ajá se agarraron balazos saludos no es que Mayito es gringuillo gente es lo que no sabe la gente Mayito es gringo no es que esos nombrecillos como que me sacan de onda Mayito quémate una rola Mayito quémate una... ¿cómo? que te cantes una canción wey ay pues a ver pásame pásame el cenedor a ver a ver a ver a ver que se te antoja cantar ahorita en este lapso de tiempo en este momento cómo anda tu ánimo que quieres externa a la raza nada el cuerpo está todo relajado estás en modo relax saludos rosa saludos 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 a los cachorros desde Tijuana TJ saludos para Tijuana, mi tía Clarita por allá mi tía Clarita siempre nos mira Austin, Texas saludos saludos para Austin un montón de gente nos pide saludos Dios lo bendiga saludos a los compa Daniel Muñoz Daniel Muñoz, saludos un montón de gente nos pide saludos a través de YouTube y Facebook Instagram y Snapchat pero no podemos complacer a todos porque son un montón imagínense es difícil, pero ahí tenemos al pendiente gente, es más al pendiente de todo a ver que diga saludos a ver que diga saludos este, a ver, dice que que onda Mayito, que onda Manuel que rollo dice saludos Mario Mayito desde New York City New York City hasta los de Boricua no sé qué ya saco ya saco pues así andamos medio Mayito anda más culpable más culpable que yo de canales hola pues gente pues ahí nos vamos al ratito seguimos cotoreando vamos a cargarlo un poquito a ver de qué manera le enchufamos un cable para que se aliviane porque no, estoy cargado pero estoy así está de modo tranquilo estoy tranquilo saludos a Nayarit saludos a Nayarit al rato les cantamos un ratito gente cuídense Dios lo bendiga ¡Suscríbete al canal!